Igualmente la gasolina y el gasoil, todos los productores agropecuarios de la zona y los que trabajan con transporte para llevar, no pueden hacerlo porque nosotros 3, 4, 5 días en cola para llenar un tanque de gasolina de un carro y eso es grave. Están los ganados en las fincas, están muriéndose porque no tiene nadie como bombear el agua, porque el agua se utiliza con bombas de gasolina y no hay como trabajar. Entonces desde aquí nosotros le pedimos al pueblo venezolano es ayudar, ayudar a tener solidaridad con este nuevo gobierno que tenemos, el gobierno de transición del presidente Juan Guaidó y luchar unidamente hasta que este régimen, dictador, militar, tiranos, se vayan de Miraflores. Nosotros estamos luchando y eso es lo que le pido al pueblo venezolano desde aquí a la Comisión de Servicios donde nosotros vamos a seguir trabajando constantemente ante todas las amenazas que nos puedan dar. Pero tengan ustedes fe, pueblo de Venezuela, que desde aquí nosotros seguiremos luchando y pedimos el apoyo de todos ustedes para que unidos con una sola persona, con un solo hombre, una sola mujer, unidos en un solo movimiento, vamos a luchar hasta que esta dictadura se vaya y podamos enrumbarnos hacia un verdadero régimen democrático con un orden constitucional como debe ser, respetando la constitución y las leyes.